Bueno, pues, básicamente…, discúlpame, ¿miro la cámara? Es que es mi primera vez en estas cosas. Es que me parece mala educación que estoy ahí y yo mirando allí como… Vale, de acuerdo. Bien, pues, estamos para hacer una valoración de los datos de la EPA del primer trimestre de 2016, que, como se ha podido, como veníamos advirtiendo, confirman la tendencia de desaceleración de la economía española y eso se repercute inmediatamente sobre la creación de empleo. Es decir, que volvemos a tener nuevamente un incremento en los niveles de desempleo, un incremento de la tasa de desempleo, una caída…, un incremento, mejor dicho, del número de hogares con todos sus miembros en desempleo. Volvemos a tener 54.300 hogares que pasan a tener todos sus miembros en desempleo y eso es una preocupación. Es decir, que lo que habíamos visto que el Gobierno en funciones y justo antes de terminar la anterior legislatura predicaban como la recuperación económica, pues eso era una recuperación económica con pies de barro y que se había sustentado fundamentalmente sobre dos elementos fundamentales. Uno, una relajación de la política fiscal, de las políticas de austeridad, de manera que durante las últimas partes, durante 2015, lo que hicieron fue estimular la economía con la intención de ganar unas elecciones que perdieron y que se han traducido en un fiasco de cara a la ciudadanía y de cara a la conformación de un Gobierno. Y, por otro lado, por los vientos de cola que venían del exterior y que, una vez que se frenan, vemos como la economía española por sí misma, de una forma independiente y de una forma autónoma, es incapaz de generar empleo. El saldo de la legislatura anterior, por lo tanto, del Gobierno de Rajoy, mejor dicho, durante su Gobierno normal y su Gobierno en funciones, ha sido bastante desastroso en términos de creación de empleo, porque hemos visto que se ha creado empleo, pero ha sido un reparto del número de los empleos existentes anteriormente. Hemos visto que seguimos teniendo 2.237.000 ocupados menos de que desde que se inició la crisis. Se ha recuperado puesto de empleo, pero se ha hecho a costa de repartir el existente. Se ha hecho también, a costa de subir casi un punto y medio la tasa de empleo a tiempo parcial y se ha hecho también subiendo la tasa de contratos temporales de trabajadores que trabajan de forma temporal, casi también un punto y medio, de manera que ya estamos ya en el 25%. Lo que nos preocupa es que esta tendencia se siga manteniendo y que la destrucción de empleo siga siendo la tónica en el año 2016, sobre todo, y sospechamos que puede ser esa la tónica, cuando vuelven a aparecer los sonidos de que hay que priorizar el déficit público y que la creación de empleo se convierte en una variable residual. Es decir, que lo importante es reducir el déficit y ajustar las cuentas públicas. Ya hemos visto que el Gobierno, en funciones, aprobó una no disponibilidad de créditos de 2.000 millones sobre los presupuestos de 2016, que no les correspondía aprobar, pero que aprobaron. Y que se esperan nuevos recortes de Bruselas, como anticipó el ministro en la comparecencia que tuvo ante la Comisión de Economía la semana pasada, básicamente. Si tenéis alguna pregunta. Yo quería preguntar, por un lado, ¿qué participación va a tener problemas el 1 de mayo, el próximo domingo? ¿De qué manera se va a estar indicada? Y, por otro lado, si me permite una cuestión de una granja entre el tema de empleo, ustedes, en esta legislatura, que ha sido cabeza de vista por Málaga, ahora que formalmente están, podemos decir que nos irá negociando, explorando la posibilidad de una alianza de cara a las elecciones, debe por ese primer puesto en la lista, que es la posibilidad de una oposición para que la ocupe un representante de economía. A la primera pregunta, vamos a tener participación activa en todas las manifestaciones convocadas tanto en Madrid, en la capital, como en el resto de provincias. Yo participaré, tengo participación prevista en la del 1 de mayo en Málaga y creo que es lo que va a ocurrir en el conjunto del territorio, es decir, que nos vamos a implicar activamente en las manifestaciones convocadas por los distintos colectivos y sindicatos. Y, con respecto a la segunda cuestión, primero, yo no tengo miedo por estas cosas. Vengo a la política para servir a un proyecto político y no tengo miedo, vivo de mis ingresos en la universidad y no es una cuestión por la que tenga que temer. Para mí, sí quiero remarcarlo, es un honor haber encabezado la candidatura por Málaga, sería un honor encabezar nuevamente la candidatura por Málaga, pero este proyecto que trata de cambiar este país y recuperarlo para sus ciudadanos, está, creo, al margen…, no debe estar puesto al servicio de las personas, sino que las personas que lo integramos estamos puestos al servicio del proyecto. Por lo tanto, para mí, sí insisto en que será un honor ocupar el puesto que en este proyecto se me atribuye, aunque me gustaría volver a encabezar la lista por Málaga. ¿Algo más? ¿Sí? Estupendo. Gracias. Gracias.